El ICA celebra el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, comprometido con promover la inocuidad en todos los eslabones de las cadenas agroalimentarias para que sea un elemento presente en todo el trabajo agrícola, desde la finca a la mesa. La inocuidad de los alimentos y el acceso a alimentos saludables es un derecho y una responsabilidad de todos, pues resguarda la salud de las personas y fomenta el comercio. El comercio que debe ser transparente para todos sus productos. Las enfermedades transmitidas por alimentos tienen costos, costos enormes para los países, afectando la productividad de las personas y poniendo en riesgo su vida y su trabajo. Además, estas enfermedades recargan la seguridad social y disminuyen la capacidad de producción de toda la sociedad. Vivimos en un mundo polarizado entre quienes tienen acceso a productos inocuos y quienes desconocen los beneficios de la inocuidad. Por eso es que necesitamos romper este doble estándar y desarrollar conceptos de consumidores más conscientes de lo que comen y de que estén mejor informados. Debemos lograr que sea la ciencia la que dé fundamentos a todos los esfuerzos realizados para mejorar la inocuidad de los alimentos y lograr un equilibrio que no afecte el comercio. También queremos impulsar un sector privado responsable en el que los productores y los procesadores de alimentos protegen adecuadamente a los consumidores. Para enfrentar este reto, el ICA es un aliado de alta competencia técnica y comprometido al servicio de los países de las Américas. Muchas gracias.